Música ¿Qué tal rookies? Bienvenidos, estamos en el G-Do Champion Series Estamos en la semifinal de verdad Me invitaron a este evento, fue así de rápido Estoy en este momento, están a punto de que salgan los equipos Para que puedan participar entre ellos Para que puedan competir para ese pase y llegar a las finales Ahorita voy a quitar porque ya me echaron como que ojito Pero ahorita vamos a estar dando una vuelta Hemos visto bastantes stands que han colocado para que haya unos pequeños tonos pequeños Para que la comunidad pueda jugar Y pues también para que puedan conocer los equipos Y puedan tomarse algunas fotografías o videos con ellos Pues bueno rookies, espero que este video les vaya a gustar Hoy van a conocer a un colega que está participando conmigo aquí en Rookie Game Mercat Pero pues vámonos a ver un poco más de lo que nos va a ofrecer Este magno evento de Halo Champions Series ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero creo que este tipo de eventos en México es muy importante que se hagan y se sigan haciendo ¿Por qué? Porque esto hace que los eSports sean tomados en cuenta Ya son tomados en cuenta pero siguen siendo un juego para mucha gente Sin embargo para que vean el gran nivel de producción que están colocando Está súper genial O sea véanlo Lo único que puedo decir es que ya quiero ver que empiecen Ya quiero ver esas grandes partidas Y pues ahorita vamos a dar un rol por todo el lugar para ver todo lo que nos ofrece este magno evento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.